¿Qué morena vienes de andar por ahí? Lo bien que te sienta estar lejos de mí Me pediste tiempo, condena que ya cumplí No ha cambiado nada y ha decidido yo por ti Y aunque cada dos días me acuerde de tus pecas Agarrar esta cuerda me queman las muñecas No pienso ser tu espía, ni tu mejor amigo Quiero que ames libre, aunque seas sinmigo Hay que soltar con fuerza, dejar que llueva mares Llenarnos la cabeza de pájaros de portugales Solo de imaginarte, me entran los mil temblores Pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores Pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores Lo de carretera, asfalto y allí Empezar de cero, alejándome de ti Y aunque cada dos días me acuerde de tus pecas Tengo mil temblores Pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores Pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores 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 Amores